Fútbol, Fútbol Sala, Baloncesto y Balonmano ocupan la agenda deportiva del fin de semana. Tanto la Unión Manilva como el Manilva Fútbol Sala jugarán este sábado como local. La Unión Manilva Club de Fútbol recibe al segundo de la Liga, el Club Deportivo Mijas, este sábado a partir de las cuatro y media de la tarde. Los manilveños que volvieron a caer a los puestos de descenso necesitan sumar para volver a salir de esa situación. Enfrente estará el perseguidor del Malaca, que viene de meterle ocho a la Archidona. Los locales que recuperan jugadores para este partido no se lo pondrán nada fácil a este complicado rival. También en fútbol y en categoría Prebenjamín, este sábado a las 10 y cuarto, Estepona Fútbol Base Unión Manilva. Además tendremos jornada de Liga Educativa que enfrenta las escuelas de fútbol de Coín y Manilva mañana a las 11 y media. En Benjamines, también el sábado, Estepona Fútbol Base Unión Manilva B a las 12 y Unión Manilva A fue en giro a los boliches a las 3 menos cuarto. El equipo infantil recibe a las chapas en Las Viñas este sábado a las 7 menos cuarto de la tarde. Además, en categoría Alevín, Estepona Fútbol Base Unión Manilva B el sábado a la 1 y en la jornada del domingo, Ronda Unión Deportiva Unión Manilva a las 11. También el domingo, el equipo juvenil jugará en casa ante las lagunas a las 12 del mediodía, mientras que el equipo cadete visita al Atlético Marbellí a la 1 de la tarde. En Fútbol Sala, el Manilva está dispuesto a romper con su mala racha de resultados este sábado en el pabellón de Las Viñas. Los manilveños reciben al Fuenjirola, penúltimo en la tabla, por lo que tienen ante sí una buena oportunidad para sumar de nuevo los tres puntos tras cinco derrotas consecutivas. Para este partido, que se jugará mañana a las 5, Sancho recupera a Diego Benítez en portería. Además, en baloncesto, el equipo infantil femenino recibe en casa al San Pedro a las 10 menos cuarto de la mañana del sábado. También el sábado tendremos todos estos partidos. El equipo junior jugará en casa del Clínica Rincón a las 11 y media. El conjunto pre-minibasket jugará fuera de casa. Lo hará ante Asunción a la 1 y media de la tarde. En junior femenino, Maristas Manilva a las 5 y en cadetes, Alora Manilva a las 5 y media. Para la jornada del domingo nos quedan tres partidos. En pre-infantil, Club Baloncesto Marbella Manilva a las 10. El equipo infantil recibe en casa al Palo a las 1 y media de la tarde. Y en minibasket tendremos derbis entre Manilva y Estepona a las 5 y cuarto. Por último, en balonmano y dentro de la Liga Educativa, se enfrentan las escuelas de Estepona y Manilva en categorías Alevín e Infantil a partir de las 5 de la tarde del sábado.